Dormido despierto ¿En dónde estás? ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te siento presente en mi cuerpo ardiente Aunque tú no estás La sed que yo llevo, tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar La brisa que sopla huele el pensamiento Allá donde estás Este sentimiento es como un destello Que quiero alcanzar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mi vida y de mi amor Dormido despierto este amor no me deja Siquiera pensar Eres dueña de mi vida y de mi amor Levanto el teléfono, creo